Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y sí, Marcela tiene esa política de salir al territorio permanentemente y acompañar a la gestión, no desde la oficina, sino desde los propios institutos. Si uno mira el FASE o la página donde ellos administran de la educación superior, permanentemente está visitando uno u otro instituto. Y así lo hizo este año con nosotros para trabajar un tema específicamente, prometiendo volver en otro momento para acompañarnos. Seguramente vuelve para el 18 de septiembre, cuando realicemos este primer encuentro de tecnicaturas provincial, encuentro provincial, acá en Cerrito, por el cual estamos trabajando, estamos articulando con los profesores, articulando con el equipo de práctica principalmente, con Ulises y con Diego y Miriam, principalmente, digamos, las diferentes actividades que vamos a ir pensando para desarrollar ese día. Pero claro, no lo desarrollamos solo, sino que articuladamente con la DES, está Hugo, uno de los técnicos que estuvo esa noche acompañándonos, ayudándonos principalmente en la conformación del diagrama o el cronograma de actividades de ese encuentro que se va a desarrollar el 18 de septiembre, posiblemente. Bien, que para ustedes, además de una responsabilidad, es un orgullo, ¿no?, que haya sido seleccionado. Sí, es un orgullo porque la tecnicatura tiene muchos años, tiene mucha trayectoria y experiencia en la práctica, porque este instituto comienza con una tecnicatura. Entonces, estos chicos, colegas que trabajan en la tecnicatura, también tienen muchos años y muchas trayectorias en el campo de la práctica profesionalizante, y por eso es importante fortalecerse con los otros institutos que también tienen tecnicatura, escuchando sus experiencias, pero también dando a conocer cada una de las trayectorias que se han realizado desde este Instituto Técnico Superior de Cerrito. Bien, ¿hay otras novedades más para comentar? Sí, digamos, otra de las novedades de la tecnicatura es el relevamiento, que también ya se está trabajando, ya casi terminándose con la encuesta, que se va a visitar a toda la zona rural, socioeconómico, sociolaboral, educativo, realmente amplia la cantidad de consignas que vamos a hacer para obtener diferentes resultados. Esta prueba piloto que se hace a través del convenio con la Secretaría de la Producción, el INTA y el municipio de la localidad, y los chicos que van a ser ellos los que van a ir a hacer el aplicativo. Bien, y estamos también trabajando con la práctica docente. Esta semana siguiente ya empezar a visitar las escuelas asociadas para firmar nuevamente el convenio, para empezar a enviar a los chicos a hacer sus prácticas, principalmente tercero y cuarto año, hacer las prácticas y la residencia para ir culminando con su formación. ¿Son las mismas escuelas? ¿Se suman? Sí, digamos, sostenemos las mismas escuelas y sumamos otras que están dentro del polígono que se había seleccionado para hacer el aplicativo con la tecnicatura, porque es necesaria, porque estos resultados y estas encuestas van a ser articuladamente informaciones, resultados que vamos a utilizar luego, tanto en la tecnicatura como en los profesorados. Y además en un intento permanente que estamos haciendo de articular las dos formaciones, la docente con la técnica, principalmente en el medio zonal rural. Sí, es importante porque, digamos, siempre, digamos, no debería ser, pero quedan un poquito marginados por estar un poquito más alejados de la urbe, de la localidad. Entonces por ahí debemos llegar y tenemos que empezar a atender para poder pensarnos a futuro cuáles son las necesidades principalmente, o que demandan ellos, los verdaderos actores, de esta ruralidad que también tenemos que entrar a rever el nuevo concepto de ruralidad. Porque esto ha ido variando, ha ido cambiando. Entonces, bueno, esa es la idea, trabajar sobre esta nueva concepción de ruralidad que tenemos. Bien, ¿alguna otra novedad? Bueno, bien, estos días estamos recepcionando, hasta el día lunes vamos a recepcionar las inscripciones, solicitudes, mejor dicho, de mesas especiales que se van a dar en mayo, para que ya ir organizándolas, que estas mesas especiales son para aquellos chicos que les quedan una o dos asignaturas para terminar sus estudios, o por cambio de plan, o bien para poder hacer las prácticas, dos, tres o cuatro, en el caso de la formación docente, que por una cuestión de correlatividades por ahí no les está permitiendo poder realizarla. Entonces tienen una oportunidad más de poder regularizar su situación. ¿Tiene tiempo vencido? ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes todavía vamos a estar recepcionando solicitudes de inscripción. Bien, queda muy poco. Queda poco, pero ya lo hemos estado difundiendo durante todo este mes, desde el primero que comenzamos las clases, muy satisfechos, sorprendidos todavía por la cantidad ingresante, no acostumbrados a tanto movimiento, pero realmente muy satisfechos porque esta era nuestra finalidad, era mostrar el instituto, visibilizarlo y ser la primera opción. Y vamos a seguir trabajando para eso. Bien. Hablaba de muchos alumnos, ¿habrá desdoblamiento del primero? Estamos trabajando en la solicitud del doblamiento, esto lleva un periodo burocrático por trámites, si bien a comparación de otros años esto se ha acelerado muchísimo, pero hay ciertos procedimientos burocráticos que se deben cumplir. Entonces deberemos esperar tal vez 15 días para que tengamos la autorización y una vez que tengamos la autorización tendremos que llamar a concurso y ahí nuevamente ya poder tener el doblamiento para que trabajen más tranquilos. Porque trabajar con 60 estudiantes, 66 en algunos momentos, porque hay chicos que cursan algunas asignaturas, no cursan todas, porque hablábamos de 64, pero resulta que siempre se piensa que en los primeros días ya hay algunos que dejan, que van a desertar, pero en este caso no ha sido así, sino que se han ido incorporando nuevo, porque durante abril todavía si algunos desean sumarse, pueden sumarse. Claro, hay algunas condiciones que se deben cumplir, por ejemplo, una de las condiciones es que aquellas asignaturas que ya tuvieron clase y se suman la semana que viene y tuvieron dos clases, tendrán dos inasistencias ya en esa asignatura, pero sí todavía pueden sumarse si lo desean. Bueno, ¿alguna más para comentar, profe? Por ahora, agradecemos tu besita como siempre y aprovechar este descanso para recuperar fuerza, porque realmente ha sido un trabajo arduo, estamos en este momento evaluando los UDI, que son aquellas unidades de definición institucional, que son los espacios o horas que nosotros tenemos para definir con necesidades que por ahí no están dentro de la currícula, entonces lo fortalecemos la formación con esos espacios y estamos trabajando duramente con el consejo directivo en ese aspecto. Después tenemos una reunión de cooperadora, pensando en las actividades que vamos a realizar para el cumpleaños de la localidad del 28 de abril, que nos toca árabe, así que va a haber empanadas para la venta, si algunos desean, ya pueden ir haciendo la reserva de la preventa para ese día. Bueno, como siempre agradecer la atención y estos minutos que me habéis pensado, ha salido de la reunión para atender. Bien, gracias a vos, como siempre digo, y gracias a ustedes que están siempre dispuestos para colaborar con nosotros, a difundir y a mostrar lo que realmente venimos haciendo.